¡Bienvenida a Tijuana! ¡Bienvenida a mi amor! De noche a la mañana ¡Bienvenida a Tijuana! ¡Bienvenida a mi suerte! ¡A mí me gusta verte! ¡Bienvenida a Tijuana! ¡Bienvenida a Tijuana! Soy Alberto de Santiago, tengo 25 años. Trabajo part-time y trabajo música. Mi nombre es Heid, soy Heid Escobar, me dedico ahorita ya cumpliendo la oposición. Y tengo 26 años. Hola, yo soy René, tengo 26 años. Y estoy estudiando Ingeniería Logística. También, mezclando, lo hago como hobby. Me gusta mucho y llevo como unos 5 años haciendo. Bueno, Tijuana, Tijuana creo que es como un lugar muy, muy importante actualmente. Hay como muchas variantes, realmente si sabes, si sabes como buscar, puedes encontrar desde un house, puedes encontrar disco, puedes encontrar hip hop. ¡Bienvenida a Tijuana! ¡Bienvenida a Tijuana! ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí en el centro donde hay mucha gente, mientras que estés tan tranquilo, sin hacerles madre, no va a pasar nada, te la vas a pasar bien, y este, pues sí, no, para nada, ya no, Tijuana eres insegura como antes, entonces, este, tenga la confianza de venir a visitarnos, aquí al bar, al Moustache, a conocer la Rebu, la Sexta, el centro. ¡Gracias!